Libertad, es lo que pide tu corazón, estás parado solo frente al mar, preguntándote quién sos. Quinta fecha del torneo de apertura, el ingreso de Singlar en cancha de Arenales, el equipo de Gonzalo Romero con Carezani, Ocampo, Aranda, Kevin, Augusto Gasparini, Gaspar Romitelli, Juan Ignacio Lambrisca Ruiz, Sebastián Rizzoli, Santiago Toscani, Julián Romitelli y Emanuel Toscani, junto a Tomás Martín Poleri los 11 titulares, en el banco Bautista, Comino, también estaba Diego Martín Romero, Javier Capelli, Jeremia Socampo y Francisco Di Princio, ingresaba Arenales, el equipo que salía con Adrián Villa, Federico Bacaloni, Iván Lisiaga, Nico Juárez, Tomás de León, Juan Gil Rivero, José Agüero, Francisco Rato, Blas Servio, Bruno Lugano y Santiago Martínez, los 11 titulares, en el banco Kevin Franco, Nicolás Labore, Agustín Jiménez, Juan Sebastián Beloni, Ángel Rossini, Agustín Puyó y Dimas Averasturi, los 18 del conjunto Albirrojo, el ingreso de los árbitros, Javier Martín, el árbitro principal, Oscar Simondet y Espadano, los asistentes, y Santiago Álvarez, el cuarto árbitro, se saludan el capitán Toscani, el número 8, Santiago, del conjunto de Singlar, Bruno Lugano de Arenales, se saludan entre ellos, se viene la foto y ya se viene el arranque de esta quinta fecha. Va quedando todo dispuesto, la orden de Javier Martín movía, Singlar arrancaba el partido en nuestra ciudad entre el puntero, Singlar que visitaba al Arenales Fútbol Club, desde atrás salía el conjunto de Ascensión, la robaba Servio, intentaba, cerraba en esta el 2 o campo, había una falta, marcaba previo el árbitro, Javier Martín, el tiro libre para Arenales, frente a la pelota el jugador de Arenales Agüero, el remate, el rebote, la pelota dentro del área, las dudas y como puede el defensor de Singlar que saca. Y otra vez que Arenales que ataca, y va de León, el centro de Tomás de León, el rebote, otra vez de León, el despeje, la pelota que le queda, Agüero, el remate, la gran estirada de Juan Ignacio Caresani para salvar a su equipo, llegaba el equipo de Arenales, Agüero en el córner, el cabezazo, el rebote, otra vez de León, el rebote, las dudas y la gran tapada de Caresani cuando remataba el jugador de Arenales, otra posibilidad para el equipo, Albirrojo, la réplica de Singlar por sector hecho, va Toscani, va Toscani, el defensor y la pelota que se va al córner, marca Javier Martín, el córner de sector derecho, la pelota dentro del área, las dudas y en esta se va nuevamente al córner, marcaba Javier Martín. Lugano, la pared con Servio, de buen partido, Servio, la pelota hacia adelante y gran salida de Caresani, rápido para no dejar dominar el jugador de Arenales, otra vez buena de Blas Servio, habilitando a De León por sector derecho, Pato Más pone el freno, levanta la cabeza, con pierna izquierda, cambia para el sector derecho, el remate, el rebote y Caresani que llegaba para salvar. La falta en esta, está cobrando Javier Martín al jugador Bacaloni en perjuicio del hombre de Singlar y el tiro libre para el conjunto de Singlar, ya viene el tiro libre, la pelota sobre el área, el despeje a medias, el rebote, no podía en esta el jugador de Singlar rematar y si despejaba el jugador de Arenales, que se venían en réplica hacia adelante por Lugano. Lugano, la pared corta con Servio, muy movedizo Servio, otra vez con Lugano, otra vez para Blas Servio, ingreso al área, lo toca, la falta y el penal que le comete, el número 5, Gaspar Romitelli, cuando ingresaba al área, Blas Servio, vemos la repetición. Lugano por sector derecho, la pelota hacia atrás, entre medio de los dos defensores, ingresa, cruzó la pierna, Romitelli, se lo lleva puesto, penal para Arenales, lo cobra Javier Martín, el remate que lo va a hacer el mismo Blas Servio. Frente a la pelota, junto a el Caresani, va Servio, el remate, el arquero y el gol. La apertura, 21 del primer tiempo, el goleador Blas Servio, ponía en ventaja al equipo de Arenales por 1 a 0, vemos la repetición, el remate, el arquero, no puede, lo vence Servio, potente al medio, 1 a 0, 21 del primer tiempo, estaba haciendo mejor las cosas el equipo local, no encontraba el partido Singlar y Blas Servio que pone el 1 a 0, lo festeja con De León, ahí se acercaba también Santiago Martínez, Bruno Lugano, los cuatro para el saludo, 1 a 0, el equipo local al frente. Pero Singlar que iba, Romitelli, la pelota hacia adelante, la habilitación para el sector derecho, el freno, la falta y el tiro libre que está marcando Javier Martín para el conjunto de Singlar. Singlar, ahí viene el tiro libre sobre el área y aparece Augusto Gasparini, 24 para empatar el partido, 1 a 1, golazo de Singlar. Gasparini sorprende a la defensa y en 24 Singlar y Arenales, 1 a 1, Augusto Gasparini, el autor de la conquista para el conjunto de Singlar de Ascensión. Tremendo golazo ahí de Gasparini para dejar todo como al comienzo. Otra vez intenta Arenales, buena por sector derecho, va De León, va De León. Había una falta, estaba marcando Pipo Espadano, la cobra Javier Martín. La falta era antes, antes lo marcaba Espadano ahí. Los protestas de la defensa de Singlar en este caso y el tiro libre que va a venir para el conjunto dueño de casa. Le va a pegar el Tata Agüero, dos hombres en barrera. Va Agüero, el remate de Agüero, el despeje a medias y el remate como podía de Lugano que se va por sobre el travesaño. Ahora va nuevamente Singlar por sector derecho. Otra vez el conjunto de Ascensión, el centro que viene sobre el área. No puede conectarla el delantero y posibilidad que se perdía el equipo de Gonzalo Romero que otra vez estaba el ataque, la pelota en esta, el rebote, la posibilidad. Y media vuelta que se va fuera, posibilidad que se perdía el delantero del conjunto de Singlar en una buena chance que tenía de ponerse 2 a 1 arriba. El partido que se había emparejado, había una falta ahora del hombre de Arenales y tenía tarjeta amarilla y se iba expulsado. Iván Lisiaga, el marcador de punta, número 3 del conjunto Albi Rojo. Se quedaba con uno menos. El conjunto de Arenales se iba expulsado del marcador de punta. La posibilidad para Singlar en un tiro libre. Ya lo hace Romitelli. La pelota viene sobre el área. Despejaba como podía el jugador de Arenales. Era Juárez. La pelota hacia adelante la tiene De León. De León nuevamente buscándolo a Servio que está habilitado. Va Servio, ingresa al área. Va Servio, Servio, el centro atrás. No puede conectar bien Martínez. El rebote y la posibilidad que se pierde el conjunto de Arenales. Otra vez Agüero. La pelota hacia del área. Carezani con los puños para sacar y no dejar cabecear al delantero Albi Rojo. Ingresa la pelota por De León. Otra vez con Agüero. Está muy cerquita de nuestra mesa de trabajo. Va Agüero, Agüero. El centro que viene pasadito de Agüero. Y en esta el que la va a buscar es Lugano. La tiene Bruno. Levanta la cabeza hacia el área. El cabezazo de Servio. Tremendo cabezazo. Y mejor tapada de Carezani. Vemos la repetición. Vale la pena. Realmente la acomodó con la cabeza. Iba al ángulo. Y Carezani en un esfuerzo tremendo. La manda al córner. Posibilidad clarita para Arenales. Que la impide el golero de Singlar. El córner del sector derecho. En este caso Bruno Lugano frente a la pelota. Va el córner. Viene sobre el área. El cabezazo. Las dudas dentro del área. Y el gol. Aparece a los 38. Juan Ignacio Gil Rivero. Arenales 2. Singlar 1. Vemos la repetición. El córner. El cabezazo. No saca a nadie. Le queda Gil Rivero. Y la clava en el ángulo. 38. Empataba el partido. Perdón. Se ponía 2 a 1. Arenales arriba. Juan Ignacio Gil Rivero. El autor de la conquista. El festejo. No era para menos. Arenales se ponía 2 a 1 arriba en el marcador. Pero Singlar iba por sector izquierdo. Toscani. La pelota hacia el medio. Nadie para conectar. El remate. De larga. De afuera del área. Él lo tira afuera. Gasparini era. Y Arenales que iba por sector derecho. Y va a Lugano nuevamente. Y el centro Lugano. Cierra Romitelli. La pelota la tiene Poleri. Juega hacia atrás. En esta la va a buscar Servio. Lo tocaba Aranda. Servio que quedaba sentido. Lo veíamos en la gesticulación del delantero de Arenales. Y el tiro libre se reponía. Por suerte delantero. El tatas José Agüero frente a la pelota. Va a venir el tiro libre. Viene el tiro libre de Agüero. El despeje. La pelota queda en el sector. No. Hay una falta del hombre de Arenales. Marca Martín. Y ahora el que viene es Singlar. Poleri. La pelota hacia adelante. Ahora para el sector izquierdo. Va Singlar. El remate. Gran tapada. En esta jugada vemos la repetición. El número 7 que remataba de Singlar. Era el Seba Rizzoli. Gran tapada de Adrián Villa. Para impedir lo que hubiese sido el 2 a 2. Otra vez. Romitelli con la pelota. Ciamaca. Va el número 9. La pelota hacia adelante. Cortaba acá con falta. Blas Servio. El tiro libre para Arenales. Perdón. Para Singlar. El remate. El cabezazo. Villa rebote. Y aparece Lambrisca. 47. Cuando se moría el primer tiempo. Aparece Juan Manuel Lambrisca. Para poner el partido 2 a 2. El remate. El cabezazo. El arquero. El rebote. Y Lambrisca. Para descolocarlo. Y poner a los 47. Cuando terminaba el primer tiempo. 2 a 2. Empataba Singlar. Con Arenales. El marcador central. Ponía el 2 a 2. Y la alegría para el equipo de Gonzalo Romero. Cuando finalizaba el primer tiempo. Estratégicamente. Un gol clave. En el partido. Servio saca. No quedaba mucho. La pelota la tiene. Ahí. Arenales. Rato. Jugando para quién. Para el Tata Agüero. Retrasado. El Tata en una posición. Mucho más atrás que lo habitual. La pelota hacia adelante. Se va afuera. Y va a sacar el arquero. Y se va a terminar el primer tiempo. Empatado en nuestra ciudad. Arenales y Singlar. 2 a 2. Ahí está. El final. Arrancó el segundo tiempo. Desde atrás sale el conjunto de Singlar. Intentando. La pelota que viene hacia adelante. Ingresa en esta. El jugador de Singlar. Sobre el área de la Rizzoli. El defensor de Arenales que cerraba bien. Y otro intento. La pelota. La habilitación por sector izquierdo. Despeja como puede el jugador de Arenales. Gasparini. La pelota dentro del área. El remate. El arquero. El rebote. Y la pelota que le va a quedar. Para que desde afuera del área la clave. Tremendo golazo de Santiago Toscani. Dos minutos del complemento. Lo daba vuelta Singlar. Santiago Toscani. El autor de la conquista. El autor de la conquista. Ahí vemos la repetición. Acá despejaba como podía el jugador de Arenales. El rebote. La pelota que le quedaba en este caso a Rizzoli. El rebote. Otra vez. Toscani. El rebote. La pelota sale hacia afuera del área. Ingresando Santiago Toscani. Gran remate. Lo deja parado. A Villa para poner el partido. Tres a dos. Lo daba vuelta. El puntero del campeonato. Singlar. Le estaba ganando a Arenales. En un vibrante encuentro. En el arranque nomás del segundo tiempo. Tres a dos. Con este golazo de Toscani. El festejo con sus compañeros. No era para menos. Un partido muy complicado. Había arrancado en el primer tiempo. Y Singlar. Llegando poco. Convertía. Tres a dos. Lo daba vuelta. El equipo de Gonzalo Romero arriba ahora. Sobre Arenales. Que tenía que salir a buscar el empate. Había hecho jugar un buen primer tiempo el conjunto de Arenales. Y la pelota en poder de Gil Rivero. Desde atrás el marcador central. La tiene en esta. Servio. Lucha Blas Servio. Muy luchador. Buscando todas las pelotas. Peligrosísimo. El número nueve. La falta que marca Javier Martín. Y el tiro libre para el conjunto de Arenales. Que va a intentar llegar sobre el arco de Juan Ignacio Carezani. El tatagüero frente a la pelota. Es indirecto. Dice Martín. Va a venir el silbato. Viene la orden. La pelota va sobre el área. El arquero. Los puños. El cabezazo. Y el que va a cerrar en el fondo es el defensor de Singlar. La ganaba en esta de León. Luchaba. Rebotaba. Desde atrás quería salir el hombre de Singlar. Y la pelota se iba afuera. Toscani. Buena de Santiago Toscani. De buen segundo tiempo. La pelota para Emanuel. Sigue Emanuel Toscani. El centro pasadito sobre el área. No puede conectar acá a Poleri. La pelota que queda. Y el rebote. Santiago Toscani. El remate de afuera. Que se va por sobre el arco de Adrián Villa. Otro intento de Singlar. Como puede el defensor de Arenales. Le queda la pelota nuevamente a Romitelli. Juega hacia atrás. El remate desde larga distancia. Y otra vez por sobre el arco de Adrián Villa. Se había perdido en estos minutos en la cancha Arenales. Tenía que volver a concentrarse. Como fue en el primer tiempo. La falta acá del defensor de Singlar. Le piden la tarjeta. Están los dos jugadores en el piso. Era Kevin Aranda el que realizaba la falta. Está esperando seguramente que se levante. Ahí está. La tarjeta roja para Kevin Aranda. Se va expulsado. Los dos se quedan con 10. Los dos. Número 3 expulsado en la tarde del domingo. El tiro libre para Arenales. Lugano frente a la pelota. Viene el tiro libre. La pelota el rebote. Y se va por un sector. Se venían algunos cambios. Ahí lo vemos. Se iba Martínez. Ingresaba Jiménez en el conjunto de Arenales. Un volante. Se iba un delantero. La pelota hacia adelante. Buscándolo a Lugano. Va Lugano. Por andar nivel izquierdo. También es muy trabajador. Especialmente en el segundo tiempo. Va Lugano. Gran estirada de Calizani. Con muy tiempista el arquero para contener la pelota y salvar a su equipo. El tatagüero. Un regate. Agüero. El remate. Y se va cerca. Calizani cubría el arco y no había riesgo. Singler movía el banco. Lo iba a cerrar al partido. Gonzalo Romero mandaba a la cancha. Se iba Toscani. Ingresaban en el equipo. Uno de los que ingresaba era Capelli. Un volante de marca. Y también ingresaba un defensor como Diego Martín Romero. En esta se va el hombre de Arenales. La falta de Lambresca Ruiz. La tarjeta que recibía. Y el tiro libre del sector derecho. Lugano. La pelota sobre el área. No la puede conectar Bacaloni. Si la va a buscar el defensor de Singler. Arenales jugado al ataque. La pelota. Dudan en defensa. Lugano. El remate. Y Carezani para dar tranquilidad a su equipo. El partido seguía. 3 a 2. En favor de la visita. Y un Arenales lanzado al ataque. Jugado. A tratar de empatar. Bacaloni. La pelota hacia adelante. Lugano. Otra vez Lugano. La falta en perjuicio de Lugano. De Toscani. Y el tiro libre. Para el equipo. Albi Rojo. El tatagüero. El encargado. El remate de Agüero. Y la pelota que se va cerca del arco. De Carezani. Todo seguía igual. Servio. El cabezazo. Jiménez. Y la contención de Carezani. Para dar tranquilidad a su equipo. Se venía el Pipi Di Princio. Un delantero. Delantero por delantero. En el conjunto de Singler. Singler. Ahí está. Se va Romitelli. La pelota en ataque. El conjunto de Singler en esta. El rebote. No podía. Se golpeaba solo Toscani. Quedaba en el piso. Servio. El árbitro que va a parar el encuentro. Ahí Capelli le saca para que lo atiendan. Al número 8. A Santiago Toscani. Tobillo derecho. Se golpeaba el volante de Singler. El volante ofensivo. El ingreso del médico. Viendo el problema del jugador de Singler. Pero bueno. Se va a restablecer. Le sacaron el botín. Mariano. El doctor Mariano Di Princio atendiéndolo. Este volante que tuvo un muy buen segundo tiempo. Ya se repone. El partido va a continuar. Va a salir igual. Ahí está marcando lo que falta. Estamos prácticamente en el adicional del partido. Siete minutos. Marcaba Javier Martín. Arenales que atacaba por sector izquierdo. Gil Rivero. La pelota sobre el área. El ingreso por sector derecho. El remate. El número 4. Y el gol de Arenales. Era Nicolás Juárez. Cuando el asistente. Está marcando la posición adelantada. Simondet. De Juárez. Que es el que convierte. Vemos. A ver la repetición. La pelota que gira. De Agüero. Para el sector izquierdo. La tiene Gil Rivero. El centro de Gil Rivero. Pica. Rebota en el nombre de Singlar. Ingresa. De León. El centro. Y acá. Convertía Juárez. Nosotros. No vemos la línea. El asistente está mucho más. Mejor posición que nosotros. Y el árbitro obviamente. La posición la está cobrando Simondet. Y anulando lo que era el empate de Arenales. Él está en una mejor posición que nosotros. Para observar. Es una jugada muy fina. La que estamos viendo. Era el empate de Arenales. Que acababa de anular el árbitro. En la parte final del encuentro. Otra vez. Arenales que intentaba. La pelota que le queda a Lugano. Por sector izquierdo. Lugano. La habilitación hacia adelante. Para Rossini. Barrosini. Y hay una posición adelantada. Marca nuevamente. Simondet en esta. El árbitro. Concibe. Y el partido que sigue. 3 a 2. Otra vez. Lugano. No nos queda mucho tiempo. Arenales que estaba lanzado al ataque. Lugano. El arquero. Le ganaba de arriba a Servio. Buena. En esta de Karezani también. No nos queda mucho tiempo. Se viene el final. Ahí saca Karezani. La pelota hacia adelante. Despeja hacia atrás. Bacaloni con Villa. Rapidito Villa jugando. Con Gil Rivero. Intentando una de las últimas. Lugano. La marca de Di Princio. En el sector medio. Perdón. Era de Ocampo. La marca. La falta. Dice el árbitro. De Jeremías. El tiro libre para Arenales. El partido que se termina. Le va a pegar Villa. Me parece. La va a mandar al área. Es la última. Va el remate de Villa. La pelota que viene sobre el área. Van a cabecear. Sale el arquero. Hay una falta. Está marcando Javier Martín. En perjuicio. El jugador de Singlar. Y saca Karezani. Y se terminó el partido. Ganó Singlar. En Arenales. Es 3 a 2 al equipo local. Vicenza, Max y Ramos Construcciones te ofrecen pinturas, sanitarios, bicicletas, electrodomésticos, cubiertas. Todo para instalaciones de agua, gas y cloaca. Y todo para la construcción. En General Arenales. Acceso a Avenida El Centenario. Sucursal. En Ascensión. Avenida San Martín. 2, 5, 3. Vicenza, Max y Ramos Construcciones. Pollería y Anexo, el rey del pollo. Hamburguesas, milanesas. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados, anexo, cortes de carnes de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y Anexo, el rey del pollo. En Arias y Pellegrini de General Arenales. Forza Mix Argentina. Somos una empresa joven. Con avalada experiencia de más de 15 años en la formulación, producción, comercialización y distribución de productos y aditivos para la nutrición animal. Ofrecemos diferentes líneas de productos que nos permiten cubrir las necesidades en los sistemas de producción, en aves, cerdos y rumiantes. Nos caracterizamos por ser una empresa en constante desarrollo que aporta soluciones en las distintas etapas del proceso productivo. Asesoramos sobre nutrición, producción y gestión de establecimientos, dando respuestas de carácter innovador, garantizando calidad y servicio. Contamos con las más amplias tecnologías, brindamos respaldo, asistencia técnica y apoyo continuo de nuestros profesionales. Crecemos, evolucionamos y nos potenciamos, haciendo una marca única y competitiva. Forza Mix Argentina. Nutrición Animal de Avanzada. Rosva Automotores. Autos nuevos y usados. Multimarcas. Rosva Automotores. Avenida Alvear. General Arenales. Ajx. Un poco. I say. I say. No, no.